Bienvenidos al MOOC Educación y Museos. Soy Rosa María Herbasa-Vilés, coordinadora de este curso que hemos diseñado en la Universidad de Murcia por la importancia que en la actualidad tienen las instituciones museísticas en el ámbito educativo. Nuestros objetivos se centran en facilitar a los participantes conocimientos sobre el patrimonio desde una perspectiva integradora, los estudios de público en museos, el aprendizaje en el museo y finalmente la dimensión social del museo y su relación con la comunidad. Para ello trabajaremos cuatro módulos. En el primer módulo, Patrimonio y Museos, responderemos a las preguntas ¿Qué es y qué se entiende por patrimonio? ¿Dónde se encuentra y quién decide qué es patrimonio? ¿Y quién lo conserva y protege? En el segundo módulo, denominado Museos para el Público, nuestro interés se centra en sus visitantes. Para ello conoceremos qué son los estudios de público, cuál es el perfil de visitantes y su comportamiento en el museo, cómo se realiza un estudio de público y para qué sirven los estudios de público. El tercer módulo es Aprender en los museos. En él conoceremos si se aprende y cómo se aprende en el museo, qué estrategias hay que utilizar para que se produzca aprendizaje motivador en el museo y la participación activa de sus visitantes, y cuál es la relación que se establece entre educación web y museos. Finalmente, el cuarto módulo, Museos y Comunidad, aborda el museo desde una perspectiva comunitaria, centrándonos en su función social como instituciones idóneas para la construcción de la identidad y el encuentro entre culturas. Durante este curso podéis contar con profesorados de la Universidad de Murcia, experto en educación y museos y en enseñanza a distancia, que os acompañará durante cuatro semanas que dura este MOOC. Este curso va dirigido a cualquier persona interesada en la educación patrimonial, en la educación y los museos. Trabajaremos visionando contenido multimedia, con lecturas de textos de ampliación, en colaboración mediante una comunidad de aprendizaje, participando en foros, tutorías, con mensajes privados, reflexionando sobre vuestro propio aprendizaje a través de la autoevaluación individual y la evaluación por pares. Esperamos ver cumplidas vuestras expectativas y que podáis ampliar el conocimiento que tenéis sobre educación y museos. Muchas gracias por vuestra atención. Os esperamos.